Santa, pues te derramo mi Dios, para salvar nuestras almas. Hola, ¿qué tal compañeros? Nos encontramos a las afueras de la iglesia, de una iglesia muy hermosa y muy tradicional de Arequipa. Sí, queridísimo compañero, me encuentro en Sachaca, en el distrito de Sachaca, en la iglesia Santa Gertrudis, un pueblo tan tradicional, tan hermoso y tan bacán. Bueno compañeros, hoy es viernes 24 y bueno, estamos muy lejos, ya hemos pasado la Semana Santa, pero como ustedes saben, la Pascua dura 50 días hasta el día de Pentecostés. Pero vamos a tratar de viajar en el pasado para poder ubicarnos el Viernes Santo. Este día cayó el 19 de abril, un día y también una noche muy importante para la iglesia Santa Gertrudis, es más, para la iglesia católica mundial, un Viernes Santo en donde el Señor Jesucristo muere. Muere para poder resucitar el domingo de resurrección, obvio. Bueno, queridísimos compañeros, para que se enteren un poco sobre esta actividad o esta fiesta de Sachaca, la iglesia Santa Gertrudis, o todas las iglesias de Arequipa o a nivel mundial, la iglesia católica, celebra la condenación, la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Este día que cae un Viernes Santo, salen en procesión tres hermandades. Hermandad de la Virgen del Perpetuo Socorro, la Hermandad del Santo Sepulcro y la Hermandad de Jesús Nazareno. Todas aquellas hermandades sacan en procesión a San Juan Apóstol de Jesús, a la Virgen Dolorosa Madre de Jesús, a la Santa Cruz y a Jesucristo expirado. Todos ellos para recorrer unas cuantas calles de Sachaca. Para poder viajar al Viernes Santo, retroceder unos días, nos encontramos en el inicio de todo aquello. Para poder llegar a nuestro objetivo, nos encontramos a tres cuadras de la iglesia de Sachaca. Ya estando ahí, contemplamos los maravillosos detalles hechos de Sillar en el templo, y una cruz hecha en 1857. Ya dentro del templo, nos percatamos que estaban en actividad de las siete palabras, y otros arreglando ya para la procesión de la tarde. Ya terminando todo esto, una de las hermandades de la iglesia entró al altar donde Jesucristo estaba crucificado. Retiramos el clavo de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Los golpes de nuestros brazos. Retiramos el clavo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. El tercer clavo que nosotros pusimos en los pies de Jesús. Mirar del árbol, del árbol, donde estuvo clamada la salvación del mundo. Venir, adorarlo. Un fuerte aplauso a Jesús que muere por nosotros. Después de bajar a Jesús de la cruz, lo presentan ante su madre, María, la Virgen Dolorosa. Para ese entonces, ya la iglesia estaba completamente llena. Ante la fe de las personas, ellas recuerdan la muerte de Jesús, yendo a besar los pies de aquel que está muerto. Jesús, Jesucristo, es llevado a la urna, más conocido también como el Santo Sepulcro. En esa vivencia, en esa acción, las personas y los hermanos y las hermandades de dicha iglesia saben que no hay misa, saben que no hay acción de paz, pero sí hay comunión a grandes rasgos. Ya finalizando todo lo que acabamos de ver, las hermandades sacan a los santos de procesión, cada uno de la iglesia Santa Gertrudes. Es necesario saber que Jesús ha muerto. Es por eso que no se tocan campanas, sino se hace el uso de una matraca. Niños, ancianos y adultos salen a las calles en procesión por su fervorosa fe. ¡Señor, ancianos y adultos salen a las calles en procesos de asalto, ¡Señor, ancianos y adultos salen a las calles en procesos de asalto. El santo sepulcro hace sus paradas en sus respectivas estaciones Y el párroco, el padre de la parroquia, da la bendición Después de recorrer las calles de Sachaca, la procesión llega a su final Muy fervorosa las personas llegan a la plaza de Sachaca cantando en voz alta Sangre poderosa y santa, pues te derramo mi Dios para salvar nuestras almas Mi alma, por mis culpas, la bendición Sangre divina, sangre poderosa y santa Pues te derramo mi Dios para salvar nuestras almas Es tiempo de volver al templo El santo sepulcro, la santa cruz, el apóstol Juan y la madre de Jesús, la virgen dolorosa Vuelven a sus altares en iglesia de Santa Gertrudis Cuando te usaré mi abogada Señora por mi perdón Mejor que haber por vengar Que haber por vengar Bueno compañeros, eso es todo lo que hemos visto Espero que te haya gustado el gran video Espero que te haya impactado Y espero también que un viernes santo de cualquier año Vayas y visites a Sachaca tradicional Vemos bien claro compañero que Jesús no se quedó en una tumba Él ha resucitado al tercer día Es ahí donde se celebra Domingo de Resurrección No te olvides queridísimo amigo de poder comentar mis videos Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Youtube también Como Jesús Alberto Y te puedes suscribir en mi canal de Youtube Sin más que decir Nos vemos para el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!